Hola, hola a todos y a todas los que me siguen por este canal, gracias por ver mis videos, saluditos a todos hasta donde se encuentren, bendiciones a cada una y a cada uno de mis suscriptores, les quiero mucho, les aprecio un montón, gracias por apoyarme, gracias por ver, compartir y darle like a mis videos, hoy quiero compartir con ustedes una receta sencilla y muy buena, muy sabrosa, quiero preparar un rollo de carne molida con huevos hervidos, y aquí tengo la carne ya previamente preparada, le puse una cebolla cortada en cuadritos, media cucharita de sal, una pizca de pimienta negra y le puse dos cucharitas de vinagre blanco, eso es todo lo que le puse a esta carne, no quiero ponerle tanto condimento, porque es lo que voy a comer y no me hace muy bien comer tanto condimento por situaciones de salud, entonces, para comenzar, como ya tengo la carne preparada, ya la tengo aquí sazonándose desde hace un rato, voy a continuar poniendo a hervir los huevos, estos huevos están aquí, están crudos, voy a ponerlos a hervir por 10 minutos, después, después les vamos a quitar la cáscara, y voy a continuar, aquí tengo ya los 4 huevos, los puse a hervir con suficiente agua, voy a dejarlos hervir solamente por 10 minutos, y después los voy a pelar, en lo que los huevos hierven, voy a preparar aquí, una base de plástico, en este papel, y voy a poner la carne, la voy a extender, sobre el plástico, para cuando ya queden los huevos, los voy a acomodar aquí, y los voy a enrollar, voy a enrollar esta carne, yo sé que hay muchas, otras maneras, tal vez, de hacer esto, pero esta es la manera, en la que a mí se me hace, un poco más, fácil, no ensucio ningún otro traste, después nada más, levanto el plástico, cuando ya he terminado rehusarlo, voy a taparla, con otro pedazo de papel, de este papel, que le llaman papel frío, y, voy a esperar a que queden los huevos, y los huevos, ya están listos, voy a apagarles, y los voy a sacar de ahí, para que se enfríen, y luego voy a pelarlos, he puesto, agua fría, y unos cubos de hielo, para acelerar, el proceso, de que se enfríen, rapidito, estos huevitos, y como pueden ver, aquí ya tengo, los huevos, listos, sobre la carne, los puse así, de esta forma, como ven, y voy a empezar, a hacer el rollito, voy a empezar a enrollar, la carne, voy a ir apretándola un poco, y, vamos a ir dejando de rodar, y ahora, cuando hagamos esta punta, decimos así, vamos a ir acá, y tratamos un poquito, luego que ya está, vamos a cerrar un poquito aquí, y aquí también, las dos puntas, y la llevamos, al sartén, por aquí tengo ya, un sartén caliente, no voy a ponerle, nada de grasa, porque la carne, tiene, un poco de grasa, entonces, voy a llevar el rollito, y la carne, para allá, y voy a poner, dentro del sartén, vamos a hacer un poco la lumbre, para que caliente muy bien el sartén, y comience a cocinarse, de inmediato, vamos a saltearla, que se cocine, que se dore un poco, por cada lado, luego la vamos a tapar, para asegurarnos, de que con el vapor, se va a terminar, de cocinar, al 100, y después de aproximadamente, 5 minutos, ya se doró, por un lado, ya lo volteé, y vamos a esperar, que se dore, por ese otro lado, y luego por un tercer lado, que le hace falta, dorarse, 5 minutos después, ya le di, la tercera vuelta, y ahorita se está dorando, por ese, tercer lado, y vamos a esperar, unos cuantos minutos más, unos 4 minutos tal vez, aquí ya quedó dorado, por los 3 lados, ahora lo que voy a hacer, es agregarle unos, ejotes, o alzuelas, como ustedes las conocen, aquí en los lados, y voy a taparlas, para que los desbotes, se cocinen, con el, vaporcito, de lo caliente, ahí encerradito, ahí lo voy a dejar, quizás en unos, 10 minutos aproximadamente, 10, 12 minutos, ya habrá quedado, la, carne, bien cocida, y, los ejotes, y después de aproximadamente, 12 minutos, así es como ha quedado, la carne, el enrollado, de carne molida, con huevos duros, y, los ejotes, que le puse, al final, aquí, ya están bien cociditos, tomaron un, colorcito, como, caramelo, se caramelizaron, un poquito, cafecitos, con el juguito, que soltaron, ellos mismos, y la carne, entonces, así es como quedó esto, amiguitos, y amiguitas, y eso se ve, rico, y, voy a cortarlo, a la mitad, solamente para ver, como se ve por dentro, a ver si le pime a uno, de los lobitos, ahí está, y no más le corté, a la punta, al huevo, por aquí está, otro huevo, este se ve mejor, miren, y ahí está, el enrolladito, ya listo, para servirlo, con un poco de arroz, o, o, un poco de ensalada, bueno, esto fue todo por hoy, ojalá, ojalá, y les haya gustado, este video, esta recetita, gracias, por su apoyo, gracias, por su cariño, gracias, por suscribirse, gracias, por darle like, a los videos, por compartirlos, y, por, apoyarme, bendiciones, a la distancia, a todos, donde quiera que estén, y los veo, hasta en un próximo video, bye.